El Jardín de Viveros 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 Bueno, pues viendo lo que vivieron Chomín, Carmele y Manu Sota, se ve, se puede entender todo lo que ha pasado en el siglo XX, pero a nivel ya global. Y luego un personaje que está presente, que es el Endakari Aguirre. Sí, el Endakari Aguirre aparece mucho, era amigo personal de Carmele Urresti y Chomile Tamendi. Y aparece como, es verdad, también es un personaje secundario y yo quería darle un matiz mucho más humano. Endakari Aguirre aparece fumando mucho, es nervioso también, está nervioso con el examen de inglés ese que tiene que pasar en Colombia, porque él fue profesor de Colombia, tenía que pasar un examen de inglés y estaba nerviosísimo. Al final, bueno, pues pasaron el examen, fue profesor y también se ve su lado político, un político de raza, ¿no? Estos del siglo XX, un político con mucho nivel también de oratoria y de una persona muy moderada también, que estuvo en la agenda de Estados Unidos y de Gran Bretaña hasta que en los años 50, pues, los aliados deciden, bueno, como mal menor que Franco siga. Y luego que tuvo la suerte de tener a su lado un Manu. Sí, hombre, Manu Sota. Sí, no. Sí, Manu Sota le escribió las memorias, le escribía los discursos. Bueno, bueno, y además Manu Sota es increíble porque estaba en relación con escritores como Hemingway, como Thomas Mann, como periodistas del New York Times, gente de Hollywood que trabajaba en aquella época en el cine. Entonces, la verdad es que para mí ha sido todo un descubrimiento este libro. Yo no sabía nada de esto, no sabía de la historia de Carmele más o menos que había vivido. Pero tenías a tu madre, que tienes que hacer una novela sobre Carmele. Pero los datos concretos de esa relación que tenían con Aguirre, esa relación que tenían luego con los americanos o escritores como Hemingway, Thomas Mann, bueno, yo me he quedado absolutamente prendado de los personajes y es lo que he trasladado al libro. En el libro el narrador va contando lo que va descubriendo. Eso es muy bonito. El narrador está a la altura del lector, no es un narrador omnisciente que sabe todo y que va dirigiendo al lector, sino que el narrador va descubriendo cosas, va descubriendo documentos, va descubriendo cartas, va descubriendo cosas y esos descubrimientos se van incorporando a la narración, incluso va, bueno, da su opinión, sus reflexiones también aparecen. Y luego, también es una novela, lo hemos dicho, la cantidad de escenarios que tienes, pero sobre todo es una novela cargada de cosmopolitismo. Es decir, entendemos el nacionalismo, pero con un hecho no está aislado y está conectado y cosmopolita. Y sobre todo también contextualiza mucho la cultura. Estamos a muchos niveles. Está el cuadro de Ghezala, pero también está la música de Guridi, la música tradicional vasca. Hay las poesías, lo hemos nombrado antes, poetas de vanguardia. Es algo que no aflora muchas veces y es de agradecer que tú contextualizas y lo pones todo en un plano muy universal y muy cosmopolita. Sí, sí, además es que esa generación fue así, fue así. Luego todo se truncó en los 50, incluso todo ese gesto cosmopolita que tenía esta generación se olvidó completamente. Luego ya los años 50 fueron años muy oscuros, en los años 60 se empieza otra vez a mirar hacia afuera, ¿no? Pero esta generación la olvidamos completamente. Y este libro viene un poco a recuperar esa generación que vivió los años anteriores a la guerra, la guerra civil, el exilio, pero que estaba conectada al mundo. Ellos veían el País Vasco como un país muy abierto, abierto al mundo. Y estaban en relación con escritores, periodistas, cineastas, políticos de todo el mundo. Y una referencia pictórica. Yo creo que en tus novelas no falta, ¿eh? No. Sí, en Bilbao, Nueva York, Bilbao, teníamos una referencia pictórica que al final del libro nos la desvelaba. Bueno, la veíamos, ¿no? Se desvela, ¿no? Desde el primer momento. En esta también tenemos un cuadro que he de confesar que yo creía que era... No existía el cuadro y me fui a buscarlo. Y evidentemente existía el cuadro, el cuadro de Antonio Egezala. Existía La noche de los artistas en Ibalgane. Sí. Y que a partir de ahí también trazas toda una historia que es muy de agradecer en ese cuadro fantástico que cuando lo des pues es un cuadro fantástico. Es que el cuadro es maravilloso porque es del año 1927. Este es un autor vanguardista que estudió en París. No pintaba, como se hacía en aquella época, escenas costumbristas de pescadores o labradores, sino que él pintaba Bilbao. Le gustaba pintar la ciudad, ¿no? Y, bueno, pinta este cuadro que es una fiesta de los años 20 estilo Gran Gatsby, ¿no? Que están todos ahí elegantes, la alta burguesía bilbaína con bandejas, bailando el charlestón. Y Chomil toca. Bailando el charlestón y el músico que está tocando la trompeta en ese grupo de jazz es Chomileta Mendi. Y esto era Ibaigana. Imagínate, era el domicilio de una familia rica de Bilbao, los Sota, que luego, por ser nacionalistas, lo perdieron todo. Perdieron cientos de barcos, perdieron esta mansión también y que fue convertida en cuartel. Y en los años 80 les fue devuelta a la familia, pero que estaban en tan malas condiciones y eran tan forofos del atleti y la familia, que ahora mismo es la sede del atleti de Bilbao. La sede del atleti, sí. Ibaigana, ¿eh? Claro. Entonces, fíjate, solamente el edificio tiene una historia increíble. También un libro con fútbol. También entiendes qué significa, leyendo La Hora de Despertarnos Funda, entiendes qué significa el atleti de Bilbao para... Sí, el fútbol aparece, el fútbol aparece, aparece un partido allá de Copa también, si no recuerdo mal, que va el protagonista con su hijo. Sí, aparece, está el Manu Sota, que fue presidente del atleti de Bilbao, pero bueno, de pasada, porque se le ocurrió para reducir gastos que los futbolistas podían jugar sin entrenador. Y quitar el sueldo del entrenador, ¿no? Un hombre de negocio, ser humanista, pero hombre de negocio. De manera asamblearia, ¿no? Tú juegas delantero, yo juego... Y casi, casi bajan a segunda. La Hora de Despertarnos Juntos, que no en Uribe, ha sido un placer pasar contigo aquí en el Jardín de Viveros y aportarnos tantas cosas de tu tierra, contarnos tantas cosas. Y sobre todo de ese momento tan cosmopolita que fue, y de esa idea del País Vasco, que desgraciadamente no es la que nos ha acompañado durante los últimos años. No, no, no se ha dado esa idea, ni desde el País Vasco, ni desde fuera, ¿no? Pero bueno, yo creo que a partir de ahora podemos dar, podemos ir completando un puzzle entre diferentes novelas, ¿no? Y dar una versión mucho más compleja, ¿no? Dar un relato mucho más complejo de lo que es Euskadi, de lo que es España, de lo que es Europa, de lo que es el mundo. La Hora de Despertarnos Juntos, que no en Uribe, un placer. Un placer. Un placer.